Bueno, en el transcurso del día, un acatamiento total, por supuesto, de parte de los trabajadores, todo normal, en forma pacífica, todo se desarrolló este paro, y bueno, hasta ahora tenemos que esperar qué nos detenemos, lo que va a pasar el día jueves 7, que hay una próxima audiencia nuevamente por este tema, y bueno, veremos el resultado, qué es lo que va a pasar, si, bueno, dejar en claro, por ejemplo, que en algunas provincias han solucionado, logrado el aumento, igual que el AMBA, en varias provincias, como Tucumán, Salta, Córdoba, y otras más, y lógicamente en las que quedamos un poco para atrás, así como Chaco, hay otras provincias, creo que están en las mismas condiciones que nosotros, pero igual, de todas maneras, vamos a seguir insistiendo, luchando, hasta lograr el objetivo final, que los trabajadores cobren los salarios, igual que aquellos que se encuentran en el AMBA. La reunión del 7 es a nivel nacional, ¿no? Sí, la reunión esta es FATAP, ¿no es cierto?, con la UTA, eso ya está programado de la audiencia anterior, que también fracasó, y bueno, hay que esperar, o de lo contrario, nosotros igual ya estamos insistiendo a nivel, acá local, donde hemos presentado una nota a una de las cámaras, en este caso la CETAS, donde decimos que tienen que abonar los salarios, al igual que el AMBA, a todos los trabajadores. Vamos a esperar el resultado de la contestación, nosotros ya manifestamos la misma, en un supuesto de tener una respuesta negativa, ya comunicamos también que vamos a comenzar con paros de actividades, primero un comienzo con 24 horas, luego 48, 72, hasta llegar, por supuesto, por tiempo indeterminado. Pero mientras tanto, vamos a estar atentos a ver qué nos contestan y cómo se desarrolla todo este tema durante la semana. Raúl Abraham, ¿de qué diferencia estamos hablando entre los salarios que ustedes pretenden y los que se están pagando en el AMBA y en algunas provincias? No, acá siempre fue uniforme, digamos, siempre tuvimos el mismo salario, el que está en el AMBA, el que está en otro lugar del interior del país, todo por igual. Es decir, lo que siempre luchamos y decíamos que igual tarea, igual trabajo, igual remuneración. Este es un caso particular que se da ahora por el tema de la quita a los subsidios a nivel nacional, lo que corresponde al fondo compensador, donde lógicamente esto hizo que aquellos que pertenecen a las empresas del interior del país, no pueden hacer frente a la solicitud y a lo que tiene que ser en la misma escala salarial que tiene el AMBA. Ellos argumentan que no tienen los recursos necesarios para hacer frente al mismo, pero igual, de todas maneras, nosotros vamos a seguir insistiendo. Y la diferencia es que hay. Nosotros hoy, en la actualidad, estamos con 537.546, que es el básico conformado de un salario inicial. Hoy, en el AMBA, están cobrando 737.000, lo mismo que aquel básico conformado del inicial. Hay una diferencia hoy, se hizo abismal por este tema, justamente. Pero nosotros, de todas maneras, les digo, vamos a seguir insistiendo para que los trabajadores que están acá en resistencia, en el Chaco, Cobre, es igual que ellos. Bien. Mañana o esta noche ya se retoma nuevamente el trabajo, ¿no? Claro. Hoy, por ejemplo, esto termina a las 24 horas y mañana se trabaja en forma normal. Tenemos otro, no sé si será inconveniente. Mañana es el cuarto día, cuando las empresas tienen que hacer efectivo el pago de los salarios a todos los trabajadores correspondientes al mes de febrero. Es supuesto, como digo siempre, que si no hacen efectivo el salario a los trabajadores, al día siguiente estamos comenzando nuevamente con una medida de acción fiscal que, lógicamente, consiste en un paro de actividades, hasta tanto cobran todos los trabajadores. O sea, que usted está diciendo que si mañana no le pagan aquí en la provincia del Chaco, el jueves hay paro. Exactamente, como ocurre y manifestamos siempre lo mismo, el cuarto de Avid nos paga, al día siguiente se hace el paro. Yo creo, ojalá, que tengamos suerte, que mañana las empresas paguen y estaremos atentos a esto también. Pero mañana está garantizado durante todo el día los servicios. Gracias.